El día de hoy les voy a hacer una broma a todos mis amigos y ustedes serán testigos de cómo planeamos esta tremenda broma ¿Por qué? Porque es Halloween, estaba viendo una película de zombies y en eso dije ¿Y si le hacemos una broma a todo el squad? Pero para eso necesito dos cosas La primera es un secuaz, va a ser Armando Y la segunda es que el tío Fanta me apoya Armando va a ser la única persona que no va a ser la víctima porque él ya fue ¿Hola? ¿Bueno? ¿Broma escuchas? Sí, te escucho, flaquito Ok, ok Te platico algo que se me acaba de ocurrir Lo que quiero hacer es una broma al squad A Chío, a Eddy, a Jess y a Eric ¿Ubicas el autocinema que está ahí por Insurgentes? Sí, que está en una esquina, ¿no? No recuerdo, pero sí Siento que estaría muy cool que tú fueras mi aliado en esta broma Porque quiero llenar el autocinema de zombies para espantar a todos los demás Ok, ¿sabes qué? ¿Quieres espantar? Estoy dentro Pero va a estar bueno, ¿eh? Quiero ver sus caras Gracias, bro, por apoyarme en mis locuras Paso 1, lo tenemos completo Ahora vamos a escribirle al tío Fanta Hola, tío Fanta ¿Me ayudas a hacerle una broma a mis amigos? Vamos a ver qué contesta Unos momentos después ¿Qué creen? Acaba de responder el tío Fanta Dice, cuenta conmigo Yo llevo a la Fanta Misterio Ok, mejor me relajo porque todavía no sale la broma Pero ya tenemos todo lo que necesitamos para que esto salga excelente Ahora a marcarles a mis amigos y hacerles esta bonita invitación ¿Se siente el carpool karaoke, eh? No, mi primera chamba Eddie no para de ver esos videos Todo el día me he tenido con esa canción Mi primera chamba Ya vamos en camino a la sorpresa Bueno, no, no, la sorpresa es el autocinema ¡Uh, qué sorpresota! De hecho es la primera vez y estoy muy emocionado Porque Brian se discutió y dijo Vamos al autocinema O sea que él va a pagar todo Nunca había hecho eso por mí, güey Nunca había hecho eso por mí Solo quiere salir a fiestas, güey Estoy harto, estoy harto de tanta fiesta Ni bailo Ese Brian me cayó gordo Le van a sus guamazos Lo que no saben es que va a haber una película de terror O sea, sí, pues el punto era que hacer un video de Halloween Pues sí, por eso Mientras tanto Chicos, estamos esperando a nuestras próximas víctimas En este caso es el squad Brian me pidió que me adelantara Y nada más lo estoy esperando Ya llegamos, chicos ¡Wow! ¡Wow! Hasta el autocinema dice algo de horror Viene llegando, viene llegando Hay que escondernos Hay que escondernos No se lo esperan No se lo esperan Yo quiero ver sus caras ¿Qué es esto? ¡Ay, aquí sí! ¡Oh! ¡Por c***! ¡Por c***! ¡Por c***! No, basta, basta. ¡Ah! ¡No! ¡Está siendo así! ¡Ah, ya se la dejó! ¡No! ¡Ya estoy! ¡No la dejó! ¡Qué pasaste! ¡Qué pasaste! ¡No! ¡No! ¡Ya se llevó la camineta a Erick! ¡No! 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 ¡Él sabía todo! ¡No, Erick! ¡No, Erick! ¡No, Erick! ¡No! No se lo esperaban chicos, pero esto todavía no acaba, vamos a ver qué sorpresas les tenemos Me puse de acuerdo con el tío Fanta para hacerles esta broma del zombie en el autocinema Este nunca invita así, nada más porque sí Estuvo bueno, ¿no? No, qué bueno, sácate Hasta tú te espantaste y eso que tú lo planeaste Pero es que estaban muy intensos O sea, perdón por la palabra, pero se la ha molado, o sea Oye, oye Fanta, pero ¿crees que con este aquí nos va a alcanzar para todos? ¿No quieren comprar algo en la bolsera antes de que empiece la... Sí, sí, porque nada más me dieron una Fanta para mí Ah, pero aquí yo tengo en este compartimiento Me estoy muriendo de sed, tengo la boca sequísima de este Ya le dio la seca, ya le dio la seca de menos de... ¡Ah! ¡Aaah! ¡Le va a poner a saltar! ¡No! Una vez más, no, un video así, ¿no? ¿Qué van a pedir de la dulcería? Yo, yo creo que palomitas y lo que me deje aquí el Don Fumbles ¡Toma! ¡Recibeselo, no seas grosera! Es que no sé si quiero... La falta de respeto abunda por aquí Me dio muchísimo agua con la sustancia Mami, yo tengo la seca con esa Fanta y yo otra más Ya nos llevan a pedir al coche Varias bromas malas después Ya nos venimos al coche porque se pidieron toda la dulcería estos mensos Sí, dijeron, ya mejor se las llevamos porque pidieron Mínimo que merecemos después de que nos espantaron ustedes, ¿eh? Estamos viendo Guerra Mundial Z Es una película de zombies Que está muy buena Que es como de que tratan... ¡Oye, quítale a tu zombidero! ¡No me van a meter copyright! ¡Eso nos traes! Oigan, a ver Si estuviéramos nosotros en un apocalipsis zombie ¿Quién se moriría primero y por qué yo? Regla número uno para sobrevivir en Zombielandia Ejercicios aeróbicos Yo me moriría porque la pelirroja siempre se muere al principio No, primero se muere el gordito latino Entonces ya tenemos cubierto ese puesto Se muere la pelirroja o la rubia Que también ya lo tenemos cubierto Yo creo que sobrevivirían Brian, Jess y Armando ¿Y yo qué? Es que tú te sacrificarías por tu ruca No, yo siento que me tendría que correr ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Hola, madre! ¿A quién es que pidió falta? ¡Yo! ¡Mételo! ¡Sí, mamá! ¡Me va a comer! Papus, quiero presentarles la nueva Fanta Misterio ¡Es... ¡Hola, madre! ¡Me vas a apagar el cristal, eh! ¡Bájale de huevos, güey! A ver, pruébala, Papus Nos acercamos al Camp Humphrey No sé, es su misterio Me encantó esta Fanta, ¿eh? Esa es mi favorita Oye, ¿está bien buena? ¿A qué sabe? A cerecita ¿En serio? A ver, sí, como frutos A frutitos rojos Pero está bien buena No, yo digo que sabe como... A mí me sabe a fresa Ajá, como más a fresa... No Yo digo que ustedes comenten a qué sabe Sí, sí, sí Comenten, chicos Mientras están todos viendo la película Les quiero enseñar algo que está muy, muy cool Ya basta de tus peronitas, ¿eh? No, no, no Ahí les va Es un bus que es un escape room de Fanta Entonces los quiero retar a ti, a ti y a ti Para que cumplan el reto Les propongo algo Si ustedes lo logran hacer en menos de 15 minutos Armando, Eddy y yo nos disfrazamos de payasos Y salen a un crucero a pedir dinero A un cruce peatonal A un cruce peatonal Y hacer ahí malabares o lo que sean Jalan Y si no lo logran Ustedes se disfrazan ¡Ay, qué chistoso! Esto es justo, esto es justo Pues nosotros lo retamos a lo que... Ciérralo, ciérralo, ciérralo Ciérralo, pa, sin miedo al éxito Está cerrado 15 minutos Esto vale por Armando y por Eddy, ¿eh? También Ya les están dando las indicaciones Muy bien, van a tener 15 minutos Para poder resolver todos los desafíos que se han creado En caso de que tengan alguna duda Les vamos a entregar un rato Su tiempo empieza ahora ¡Ay, no, corre! ¡Corre! 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 ¡Ay, se salió! ¡Está bien, cubo! Hay que organizarnos Necesitamos analizar todas las pistas E ir desde el principio Dice, consigue la mano del zombie sin que la alarma se active Si la alarma se activa, regresa la mano al inicio hasta que se apague el sonido Según yo tengo buena estabilización A ver, inténtale tú Con cuidado La curva es lo más difícil ¡Apúrale! No, nada Antes que no vamos a cumplir el reto Yo quiero ver a los otros disfrazados de payasos ¡Ay, no! A ver, vas, Jess Una más, espérenme Déjenme quitar la chamba ¿Cómo lo están haciendo? ¿Vas muy mal? Hola, eh ¡Ahora no sea chismoso! En el vecino Ya pasando la curva, todo será más bien Oye, eso está más difícil de lo que pensé, oigan Va muy bien, Jess, ya casi acaba Eso, 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 Jess Venga, Jess, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya no manches, ya no más la putita ¡No muevan el camión! ¡No muevan! ¡No, no muevan el camión! ¡No me grites, Eric! Tranquila, respira, respira, respira ¡Ya! ¡Ya! ¿Se abrió? ¡Ah! A ver, espérate, espérate ¿Son fantas? Ya hay que ver todo lo que hay aquí Son fantas, son fantas Dice, completas la secuencia en forma correcta para tener los botones, presiona hasta que parpadee varias veces Fanta guaraná Ya Fanta sabor naranja Ya Manzana verde lata Ya Fanta sabor naranja Ya Fanta uva Ya Fanta fresa Ya Fanta misterio Ahí está ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Observar, observar, observar, observar! A ver, aquí dice... ¡Multa mansión fanta! ¡Ah! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Esto! 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 ¡Un rompecabezas! ¡Un rompecabezas! ¡Hay que buscar las piezas! ¡Aquí hay una! Seguramente también en el cuarto de allá atrás hay, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí hay aquí! ¡Aquí hay, Cheo! ¡Tengan la escoba! ¡Tengan la escoba! ¡Aquí encontré otra! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Ya nomás nos falta una, creo! ¡No lo vamos a lograr! ¡No está! ¡No está la pieza! ¡Se van a vestir de payasos! ¡No! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Estaba bien fácil y no la vimos! ¡Ah! ¡Una llave, una llave! ¡Una llave, una llave! ¿No hay nada, Cheo? ¡Sí! ¡Hay pilotas! ¿Ahí no hay un algo? ¿Para meterla? ¡No! ¡Ah! ¡Hay que juntarlas! ¡Hay que juntarlas! ¡Ah! ¡Hay que darla ahí, yo creo! ¡Aquí viene! ¡Ah! ¡Ya no tengo una! ¡Sigue, Di! ¡Ah! ¡Ya le di a una! ¡Malditos! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ya la artiñino prendió! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh! ¡Fanta tecnología! ¡Fanta misterio! ¡Fanta! 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 Desculpe la palabra FN4 ¡Fanta! 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 ¡Miren! ¡No sean niñas gongolitos! ¡Ve esto! ¡Ve esto! ¡Esta es la puerta! ¡Tiene un algo! ¡Espera! ¡Corre! ¡Un minuto! ¡Fanta! ¡Fanta! ¡Báscala F, Yeez! ¡Aquí se cree F. F. ¡Busca el F! ¡Busca el F! ¡Bola! ¡Bola, bola rápido! ¡Yez vola a... ע! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ya lo mu Omaha! ¡apriétale! ¡Gírale! ¡Sczneip 6! ¡No, Engineer! ¡No se! ¡Te puedes! ¡Está muy difícil! ¡La, la, la! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Да! ¡Salgan! 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 ¡ сим�le! ¡%tonedor! Nunca pensé que iba a salir alguien de abajo, yo dije ya acabo y ya. Lo lograron. Sí. Lo lograron. Vamos a hacer malas noticias para nosotros. Malas noticias porque ahora nos vamos a tener que dislazar de payasos. Ya estamos. Lo hicieron muy bien. Muy bien equipo. Trabajaron en equipo. Vamos a terminar de ver la película porque esto solo era el intermedio. También si quieren venir a Autocinema Coyote tienen esta experiencia super cool. Donde vienes con tu auto, te espantan y además está este escape room de Fanta. Está muy, muy cool. ¿Qué tal les pareció? Muy intenso. Fue una buena noche, pero no la quiero volver a vivir. No, ni siquiera. Estuvo chido, estuvo chido. Muchas gracias a todos por ver este video. Estuvo un poco random. Un poco saliendo de la rutina, ¿no? Es que también ya veníamos de muchas cosas. Así como que todo era super, no sé, como deportivo. Quería un plan. Quería un plan chill donde estuve aquí con mi ruca. Unas palomitas, snacks y Fanta. Escuad, si les gustó este video dejen su like. Comenten cuál fue su parte favorita o su susto favorito. Yo me voy con un dolor acá porque se me subió un zombi. Literalmente, sí. Aquí abajito en la descripción les dejo los instagrams de todos los que aparecimos en este video. Y no se olviden de probar la nueva Fanta Misterio porque, de verdad, es un misterio al que sabe. Sí. Nadie sabe o nadie le atinó. Nadie sabe, nadie supo. Nadie sabe, nadie supo. Y comenten, comenten si ya la probaron. Yo soy Brian de Escabeche. Yo soy Edi de Escabeche. ¡Y nosotros somos el cual! Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Compartan la felicidad. Y el terror, y el Halloween, y las fantas. Y las primas. Esto me gustó fantástico. Buenas tardes.